Buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a traer un otro vídeo que vamos a hablar del dominio territorio tortugoso, el cual es parte del evento que hemos estado viendo antes de este vídeo o posterior a este vídeo porque no sé cuándo lo voy a poner pero pues he decidido poner este vídeo en este momento cuando aparezca y quería hablarles un poquito sobre el territorio tortugoso, como pasamos la primera parte del dominio del engaño dentro del territorio tortugoso y qué es lo que tienen que llevar o que considero que es lo más importante para llevar obviamente esto puede variar dependiendo del equipo que usted tenga y los personajes que usted tenga pero bueno y tienen personajes similares a los que yo tengo pues obviamente pues tienen sólo la cara de noel y ella les dirá todo lo que tienen que decir bien ya se ríe o se pone bueno está bien hasta se ríe en su cara de ustedes por lo que van a ver ahorita vale entonces cuál es el equipo que van a llevar chicos en mi caso personal antes de entrar al dominio lo que ustedes quieran es un dominio muy pesado luego enfrenté esto ya después de que haya pasado el dominio al final les voy a dejar el vídeo para que aquellos que lo quieran ver sino pues simplemente para que se den una idea de cómo tienen que pasar el dominio vale si es que tienen a estos personajes o similares recomiendo que lleven a dos defensivos si no tienen personajes que hacen extremadamente daño como por ejemplo ya o putado etcétera o no tienen cómo protegerlos porque efectivamente vamos a enfrentar a dragartos como lo vieron en la portada de este vídeo y son bastante problemático fácil básicamente casi es el abismo 12 la única diferencia que aquí podemos usar comida y podemos elegir más o menos qué es lo que vamos a llevar que es lo que vamos a enfrentar a conciencia propia vale bien una vez que ya sabemos qué es lo que tienen que hacer con estos personajes me faltaba aclarar y vamos a usar a noel que es no el c6 va a ser por así decirlo mi carry en este sentido rápidamente les muestro el que estoy llevando si está bien o mal bueno al fin de cuentas cada quien tiene su propio set aquí está el set que llevamos todo nivel 20 o estos 16 como pueden ver mi bárbara no lleva nada y porque precisamente estoy probando este set para ver cómo tal le va parece que le vamos a menos nada más que en este caso no me va a funcionar como tal porque no llevo básicamente no llevo lo que es un mago un arquero vale con la cual este se funciona mejor más que nada lo llevo por la recarga y llevamos así ya que lleva bastante daño lleva dos piezas de ritual y dos pies de cabellas sanguinaria y por último me ven y ven y que ya saben los que van veis me siguen el canal que precisamente de full vida vale otro detalle importante recomiendo es muy muy importante sobre todo en este estudio si quieren sacar pues todo es que tengan comidas vale que tengan esta comida de aquí la tentación de adeptus al menos en el nivel más alto que la puedan sacar si no saben cómo sacarla me dejan en los comentarios yo con mucho gusto les ayudo como les enseño una guía de cómo sacarla como conseguir los materiales etcétera porque también lo he hecho y cangrejo dorado delicioso sacado por por noel cocinado por noel porque esta comida les va a permitir que aumenten el daño de noel y les va a permitir que protejan a sus compañeros esto lo puede hacer dentro del dominio se los pueden pues tomar como van a ver en el vídeo posterior que explique todo lo que tienen que para poder enfrentar esta parte del dominio y si tienen las pociones de daño en este caso como son los dragartos son de piedra pues no les va a servir como tal pues las pociones salvo cuando ya estos entren en un estado de elemento que es donde le podremos hacer daño de diferentes tipos vale y podremos usar estos aceites esenciales que depende del elemento podemos hacerle más o menos daño vale o podemos usar más defensa también funciona de la misma manera si queremos hacer más defensa para este caso de resistencia por lo cual no le da por así decirlo un bono a noel vale aparte de esos chicos dentro del abismo perdón trabismo dentro del dominio y algo hay que dejar claro es que usted tiene que aprender a usar el amplificador de energía como va a usar el amplificador de energía de acuerdo a las gemas que obtuvo en el evento anterior a este vale que si no lo vieron pues bueno aquí se los dejo arribita en la lista de vídeos para que usted pueda buscar el vídeo y obviamente pues verlo no y saber de dónde salen estas gemas bien dicho esto en el caso de que yo voy a ir muy defensivo precisamente me interesa más el personaje acumule 55 acumulaciones de danza espada y cada y cada aumento aumenta el daño de su ataque normal en un 15 por ciento esto porque porque sin yan y no el pegan de manera directa casi no pegan con elementos no son magos como tal o arquero vale aumenta el daño de ese ataque de acumulaciones de ataque normal etcétera le voy a poner esta tenemos otras chicos que les pueden funcionar pero bueno en este caso para esta guía solamente lo voy a hacer con esta vale entonces vamos a poner esta y que al recibir el daño de perder a el personaje para una acumulación como vamos a usar muchos escudos pues no vamos a perder tantas acumulaciones vale aún así ya les digo que si se lleva un tiempecito en pues básicamente matar a estos monstruos de aquí tenemos acá abajo alguna tenemos la de coraje tenemos la de estímulo y tenemos la de heladura vale si usted va a usar un personaje en el cual va a usar muchos ataques normales encargados el personaje puede infligir un 30 por ciento más de daño a los enemigos afectados por crío este es por si lleva algún personaje como chon jung etcétera y quiere meter crío pues obviamente selecciona esta si no pues la quitamos cuando un personaje ataca con un enemigo con una habilidad definitiva el daño de los ataques normales de ese personaje aumenta en un 40 por ciento este es por ejemplo como para ajustado cuando activa una habilidad definitiva y empiece a pegar sus ataques normales pues obviamente van a hacer más daño y en el caso mío vamos a usar este cuando un personaje está protegido por un escudo golpea a un enemigo con un ataque normal el ataque aumenta de un 10 por ciento este efecto se puede acumular hasta cinco veces básicamente hacen resonancia entre los dos y permiten que mantengas mucha mucha como se llama mucho daño mientras estás defendido vamos a llevar tanto no en la chincham pues nos va a beneficiar más tiempo vale porque las dos llevan escudo y tenemos la polarización cristalina en la cual ha conseguido un fragmento creado mediante una reacción elemental el personaje obtiene un 30 por ciento de daño elemental nosotros no vamos a meter daño elemental esto es para repito personajes como juntado para arqueros o para magos vale por lo tanto éste lo despreciamos un poquito cuando el personaje obtiene una fragancia creada mediante una reacción elemental todos los miembros del equipo no vamos a hacer tantas reacciones vamos a hacer mayormente daño físico debido a que sin ya no ha perdonado no hace mucho daño elemental puede ser que bárbara así pero bárbara no yo el peso del daño sino simplemente va a estar curando y puede ser que benito también hago un poquito de daño pero yo no lo tengo a daño no tengo a vida es que por lo tanto despreciamos esta parte de las reacciones cuando se golpea con un ataque cargado a un enemigo que tenga menos del 30 por ciento de vida extenderá una espada de sentencia esta la podemos activar porque sin ya recuerden que hace más daño cuando está girando vale y lo cual es un ataque cargado esto también puede funcionar por ejemplo para la nueva personaje yang fake y cuando ataque cargado pues obviamente que tenga enemigos que tengan 30 por ciento de vida pues obviamente habrá una espada que haga más daño y tenemos estas de aquí que es la sonata ferra vamos a aumentar los ataques normales desde ya pues vamos a hacer por los ataques normales recordemos que lo que nos interesa en este caso es defendernos vale todos los mismos del tipo tiene un bono de daño físico por supuesto que nos interesa y por último la protección de escudo de todos los miembros del equipo aumenta en un 35 por ciento con lo cual ya nada más nos quedarían 150 y podremos escoger alguno de los otros cristales que no estemos usando vale los ataques normales cargados por un 30% más de daño a los enemigos afectados porque como no vamos a tener nos llevamos curio pues no nos afecta hasta que no definitiva el daño es ok cuando activamos la definitiva que en este es la de noel aquí se me pasó cuando un persona ataca a un enemigo con una habilidad definitiva el daño de los ataques normales de ese personal aumentará en un 40 por ciento durante 20 segundos con lo cual ya estaríamos mejorando mi equipo dicho esto y ya tenemos nuestra fuerza motriz o simplemente si queremos agregar personajes de otros compañeros para por si no alcanzamos el bono máximo pues simplemente alcanzamos y ponemos otros aquí vale mi caso como yo si llene todo el estímulo pues ya no tengo que hacer nada por lo tanto me regreso aquí y ya veo que tengo mis habilidades activas una vez que esté esto seleccionado me voy a fijar aquí la idea chicos del evento es el sacar son dentro del evento hay cuatro dominios entre los cuales el primero es el que estamos aprendiendo que es el dominio del engaño en el cual nos van a aparecer dos dragartos geos los chiquititos van a parecer ser dragartos medianos que son los que están en él en la portada del vídeo si no lo recuerdan y nos va a aparecer perdón va a aparecer primero dos chiquititos luego uno grande y uno chiquitito y al final no van a aparecer los que están en el abismo 12 vale esto es en el caso de que usted esté jugando en experto ya les digo que va a estar bastante complicado el asunto vale para conseguir los 5000 la ventaja es que no vamos a tener un límite de tiempo como tal para completar el dominio y aunque recibamos bastante daño pues básicamente no nos va a pasar nada vale solamente vamos a tener que estar pendiente como lo van a ver en el vídeo de estar curando de estar pegando etcétera y al final terminaremos venciéndolo ya esto es para aquellos que no tengan personajes muy muy tochos en cuanto a daño o tengan armas muy muy buena vale al menos lo sacarán de manera segura ya les repito que puede funcionar con cualquier escurero siempre sean dos y que traigan obviamente dos de curación por lo menos en este caso el mío es bárbara para emergencias y y benito que es el que tengo para hacer más daño y pues obviamente para hacer el elemento con sin llamar bien dicho esto vamos a seleccionar obviamente la dificultad más arriba para tener la mayoría de puntos aquí no vamos a darle como tal el límite de tiempo porque porque si le voy a dar límite de tiempo automáticamente va a ser más presión sobre mi juego con lo cual no lo veo necesario lo que sí es que le vamos a aumentar la vida a los personajes por esa razón es que se va a tardar más en resolver este dominio pero no pasa nada igual y con la cantidad de vida aumentado aunque sea el doble y prácticamente 200 veces o sea el doble de la vida del personaje a bien dos veces el doble sería cuatro veces la vida del personaje normal pues ya estaríamos llegando a los 5000 puntos de ahí vamos a ponerle aumento la resistencia eléctrica de los enemigos en un 50% como nosotros no llevamos daño eléctrico pues no nos podemos desprestigiar como tal este aumento de la resistencia de los amigos al daño eléctrico pero si vamos a llevar por lo cual no lo vamos a quitar que son sin yan y ben y aumentamos el ataque de los enemigos obviamente van a hacer más daño recordemos estamos con escudos tanto de noel como sin yan pero aún así con esos escudos ya van a ver el vídeo que hay que tener mucho cuidado porque nos pueden matar a los personajes ya les digo también que puedan revivirlo y no hay ese problema vale y la velocidad de movimiento vamos a dejarla porque como los dragartos son monos para al menos los chiquititos se mueven muchísimo ya lo van a ver en el vídeo pues hay que tener un cierto movimiento para que no nos estén pegue y pegue y lo mismo los dragartos este más grande vale y ok vamos a decir la carga de energía de todos los miembros del equipo en este caso sin ya tiene una buena recarga y benny tiene una buena recarga de vida y noel quizás es la más bajita en cuanto a daño para cargar su habilidad definitiva pero al fin de cuentas repito la idea es la constancia no el daño máximo para que pueda sacar esos 5000 puntos con su consumo de aguante al sprint al decir vamos a consumir el 50 por ciento ya repito no es lo mismo que te muevas 15 15 por ciento más lento a que gastes un sprint el doble de rápido puede ser más o menos similar pero hay una diferencia bien la velocidad de regeneración del aguante es decir vamos a casi no nos vamos a mover recordemos vamos a estar en casi todo el tiempo si no es que todo el tiempo de la partida porque no nos refiere exactamente vamos a estar con escudos por lo cual no necesitamos aguante no llevamos a un personaje que va a estar tirando como ya en fe y recursos de eso aguante por lo cual prácticamente podemos despreciar la regeneración del aguante los núcleos de cristal de gran energía duran 100% más con lo cual pues obviamente no va a costar un poquito más trabajo matarlo en el primer grupo de crías del dragarto que es decir la primera parte porque viene son tres partes les repito son dos chiquitos un mediano y un chiquito y los dragartos mediano generará una marea petrea que implica daño geo a los personajes parados en el sol que es una marea petrea para los que no saben y no han llegado al abismo 12 o al menos el que estaba anteriormente en el piso número 12 3 había un robot que cuando iba aplastando lo que es el piso básicamente iba tirando como una especie de ondas de roca las cuales sistema quedaba ahí pues te iba haciendo un daño progresivo eso es lo que le vamos a agregar aquí que ya lo van a ver obviamente el vídeo y los los dragartos dedos reforzados con el elemento crío poseen la habilidad hielo condensado y emiten periódicamente pulsaciones heladas que aplican el elemento crío los personajes cercanos el costo de aguante de estos personajes aumentará en un 100% hasta que se aparezca el elemento lo cual recordemos aquí quizás el único problema es que como yo llevo a bárbara puede ser que me toque pero ya les digo que no les va a tocar casi nunca o inclusive si les toca no les va a afectar porque recordemos llevamos así ya llevamos a penito con lo cual nos quitamos el elemento crío de cualquier forma y con los escudos prácticamente nulo no los ponen porque llevamos escudo y no nos afecta la parte de bárbaras con lo cual llegaremos exactamente a los 5000 puntos que necesitamos de este primer dominio del engaño así que bueno chicos espero les haya gustado mi explicación disculpen si ha decidido tarde pero la verdad es que me la he refado me ha quedado bellísima la explicación y les dejo con el vídeo de el gameplay lo quieren ver a partir de aquí sino simplemente siguiendo esta guía con lo que yo les comenté las comidas los personajes pueden modificar un poco más y si les gustaría que yo trajera a otro tipo de grupo o de formación me dicen y pues trataré de traer otra vale pero siempre y cuando me lo pidan si no pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo les pido por favor se quieren a ver cómo pase el cómo pase el evento para prácticamente el dominio y cómo conseguir los 5000 puntos como pueden ver ya los tengo aquí en premios y aquí están marcados para que vean que no es mentira es también 5000 vale y la verdad con eso me puede comprar un montón de cosas la verdad lo único que difícil del evento es que tienes que estar muy concentrado para que no te descuides y te mates pero ya les digo que el evento está fácil porque te puedes revivir y te puedes poner comidas con lo cual prácticamente eres inmortal si llevas dos escuderos así que chicos yo soy vir me despido no sin antes pedirles quédense a ver el vídeo de cómo lo pasé si les gusta y les agrada el vídeo de un like comenten compartan y nos vamos al vídeo vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo de un vídeo de la próxima a a a a a a a a a ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!